Me critican, dicen que soy un perdido Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un fuerte abrazo ¿Qué hago si soy un bacán con mis amigos? Los estamos invitando este 22 y 23 de abril Yo, Jairo Martínez, estaría aquí con toda mi música Verso los indomables del sur Y un consejo gratis te voy a dar Los esperamos Que por favor